La Universidad de Malacara a través de UDF Virtual te da la bienvenida al sitio de videoconferencias Apargamos juntos y a verlo este siglo escuchemos a la autoridad Maíro Donatán y Brava de la vida. En el contexto de la celebración por los 20 años de la fundación de la Red Universitaria de Jalisco es para mí un honor dirigir este mensaje de inauguración del ciclo de videoconferencias Aprendiendo Juntos organizado por el sistema de universidad virtual. La creciente importancia que han adquirido las tecnologías de información y comunicación en todos los ámbitos de la vida social abarca desde luego al campo educativo en el cual los dispositivos digitales se han convertido en valiosos recursos para mejorar los procesos de administración y la calidad académica de las instituciones y programas. En el caso de la Universidad de Guadalajara, las herramientas tecnológicas innovadoras nos han permitido, además de agilizar y optimizar nuestro funcionamiento cotidiano extender el conocimiento y la cultura a un universo más amplio de ciudadanos. A través de la red de videoconferencias del sistema de universidad virtual ha sido posible ampliar los vínculos con la sociedad y fomentar mayor comunicación entre docentes, investigadores, miembros del personal administrativo y estudiantes. El ciclo de videoconferencias que hoy inauguramos tiene el objetivo de compartir los conocimientos y opiniones de especialistas con los universitarios y ciudadanos en general con el fin de aportar elementos para el análisis y toma de decisiones que repercutan en el mejoramiento de su calidad de vida. Además, con la exposición de los temas seleccionados se pretende enriquecer la preparación académica de los estudiantes al reforzar los contenidos de los programas de educación formal que ofrece la Universidad de Guadalajara. Confío en que los diferentes tópicos que integran la oferta de este proyecto de formación continua serán de gran utilidad para todos los participantes, tanto en el aspecto profesional como personal. Con estas iniciativas de educación abierta, la Universidad de Guadalajara busca contribuir a la tarea de democratizar el saber y formar ciudadanos más informados, mejor preparados y comprometidos con las necesidades de su comunidad y entorno. Sean pues todos ustedes cordialmente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Donatán y Laura Guadalajara, nuestro rector general de la Universidad de Guadalajara. Ahora, el maestro Manuel Marino Castañeda, rector del sistema de universidad virtual, nos compartirá el propósito y contenidos de ciclo de videoconferencias Aprendamos Juntos, ya que la educación, ya que la educación es mucho más que la escuela. Les recordamos que esto no tendría sentido si no hay una caridad de doble sentido. Esto quiere decir que los esperamos en sus comentarios, en sus dudas a través de Facebook, Udeferitual, Espacio, en el telparteo, arroba, udeferitual, guiobago, su. El maestro Manuel Moreno Castañeda, rector del sistema de universidad virtual. Para empezar, nuestro agradecimiento al rector general por el apoyo para este centro de videoconferencias y nuestra bendida a todos los que acercaron a acompañarnos en esta interesante aventura académica. Que entre sus peculiaridades tiene, como ya lo decía el rector general, compartir conocimientos y saberes profesionales entre los estudiantes y con la comunidad. Es, de alguna manera, eliminar esas barreras que existen entre la vida y la escuela, entre la universidad y la comunidad, de manera que podremos ver que van a estar participando los mismos estudiantes del SUF, estudiantes de los universitarios y personas de la comunidad. Es bien vincular estas funciones de extensión y docencia que alguna vez estuvieron separadas y poderlas trabajar de manera conjunta. Nuestro objetivo es ofrecer al menos una conferencia cada jueves, la siguiente sería el jueves 18, o sea, cada dos o tres semanas, pero desde luego irán aumentando para luego ser semanales y en la medida que podamos, si se manifieste el interés por este proyecto, podrán ser más abundantes y más compartidas. Además, hay que tener presente, hay que reiterarlo, este proyecto no se limita a este momento de la videoconferencia, sino que aprovechar las redes sociales y los diferentes medios de comunicación para que este diálogo pueda continuar. La temática que tenemos planteada en este inicio, y repito, podrá ser enriquecida con sus servidas y aportaciones, empezarán con un enfoque que tendría que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, cómo han impactado nuestras diferentes condiciones de vida, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo en línea, y ese sería el tema siguiente, o sea, el teletrabajo. O sea, cómo ahora ya muchas personas, millones de personas del mundo, ya no se trasladan a un lugar determinado para trabajar, sino que desde sus mismos lugares donde viven y conviven, donde tienen acceso a las tecnologías, pueden estar trabajando. Otra tiene que ver con la educación social e incluyente. O sea, cómo estas modalidades educativas puedan hacer que muchas personas que viven lejos, que están migrando, que tienen problemas para aprender, que tienen que combinar estudios con trabajo, en fin, muchas imposibilidades para acceder a la educación tradicional, ahora se hace posible con este enfoque de inclusión, también con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, de estos ambientes, así como dedicaríamos unos espacios al trabajo, a la recreación, dedicaríamos también los programas a la familia, o sea, el entorno del hogar, el entorno familiar, la casa donde vivimos, y ese entorno, como lugar donde se aprende y cómo esto influye en los modos de aprender de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros. O sea, de alguna manera, darle un enfoque cultural a la explicación de cómo aprendemos y cómo aprender mejor cuando hay un ambiente favorable. El otro aspecto tiene que ver con el desarrollo de organizaciones, desde organizaciones económicas, políticas, hasta las maneras de organizarnos como colonos, como vecinos, como familia, no sé, saber los principios fundamentales de las mejores maneras de vivir, convivir y organizarnos para vivir mejor juntos. Un tema muy delicado y urgente es la seguridad, que generalmente la vemos como aparatos policíacos, militares, si en enfrentamiento con quienes violenta nuestra seguridad. En este caso, nuestro enfoque tiene que ver más con lo que nosotros como personas hacemos por nuestro propio ambiente de seguridad en nuestras calles, en nuestra comunidad, en nuestras casas. Otro punto importante será la gestión de la información y el conocimiento para la construcción de una ciudad crítica y participativa. O sea, ahorita vemos muchos casos en cómo la información y el conocimiento que existe no se aplica para mejorar nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, hay mucho conocimiento sobre el mejor uso del agua, sin embargo, la seguimos desperdiciando, combinando aguas sucias con limpias, contaminando ríos y no es porque no se sepa cómo hacer. Hay intereses que evitan que se aplique el conocimiento que ya existe para poder mejorar nuestra participación que, como decimos, debe ser una participación crítica, participativa, propositiva para aprovechar precisamente la información y el conocimiento existente para vivir mejor. Bueno, además, tenemos el aspecto de la cultura. No vista la cultura como ese saber que parece exclusivo de un pequeño grupo de gentes, artistas, o sea, o el manejo solo de espectáculos para las masas, sino ver la cultura desde nuestros propios modos de hacer, hacer y manifestarnos cotidianamente. Cultura que se manifiesta en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras convivencias, ¿sí? Siempre con este enfoque de poder aportar algo para el mejor desarrollo nuestro como personas en lo individual y personas que vivimos en comunidad. La educación ambiental, otro tema de los cotidianos y urgentes de atender, ¿sí? O sea, cómo aprender a tener un mejor ambiente y cómo luchar por que esto sea mejor cada vez y presentaremos algunos ejemplos de cómo comunidades y personas han trabajado para esto. El otro asunto tiene que ver con el género, ¿sí? Y presentar ejemplo de cómo haya una mejor relación entre los géneros, también algunos trabajos que hemos desarrollado sobre la participación de las mujeres en actividades productivas y, claro, repito, siempre con este enfoque de un mejor desarrollo individual y comunitario para mejorar nuestras condiciones de vida. Siempre con la mira en el desarrollo de una sociedad crítica, autogestiva y participativa en la construcción de mejores condiciones de vida y convivencia para todos. Así pues, iniciamos este ciclo de conferencias y los invitamos a una participación activa y propositiva. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!